Muy buenas, Nakamasuelis de mi vida, de mi corazón, ¿qué tal estáis, guapísimos? Madre mía, qué monito tenía yo, qué mono, qué mono tenía yo de hacer un directito quinto. Madre mía. Vamos a hablar en general de cómo ha llevado la dirección de Toy Animation y sus animadores, posiblemente muy altamente explotados, porque creo que hace falta hablarlo. Como dice Fabio, yo creo que por fin tenemos la animación que nos merecíamos. Puede que haya cosas que no nos hayan gustado a todos, tal vez, por ejemplo, la polémica de los colorcitos, de que hay muchas luces, mucho tal, que poco a poco yo creo que se ha ido relajando, hasta llegar a un punto en el que por un lado nos hemos acostumbrado a esas luces y por otro lado han bajado un poco la intensidad y el grado de meter tantas luces. Pero es que realmente yo creo que era lo único que era mínimamente achacable y quejable. Es decir, para mí lo que hemos tenido con guano ha sido algo insólito y que espero que siga así con este ritmo, cuando lleguen los siguientes arcos de Egghead y lo que tenga que llegar más adelante. A mí no me molestaba en absoluto que hubiera tantas lucecitas. Puedo entender que a mucha gente sí porque no es la esencia de One Piece. Pero sí que creo que lo que hemos tenido ha sido por un lado lo que nosotros no, lo que One Piece se merecía, o sea, una historia al nivel de One Piece, se merece una animación excelente. Y sinceramente, para mí, lo que ha hecho Toy Animation este año y el anterior y el anterior, en general todo guano, pero sobre todo tirando hacia Onigashima, es de aplaudirlo y de decir guau, porque es un anime semanal, no lo olvidemos. Esto es una recta, una carrera de semana tras semana, donde lo que han hecho para alargar capítulos es alargar batallas interesantes. Ya no hay esos duelos de miradas que había anteriormente, que eran un coñazo, eran una mierda. Esos típicos duelos de miradas entre dos personajes que existieran tres minutos. Y yo creo que en ningún momento hemos tenido ninguna sensación así extensa de pesadez, de decir, joder, qué pesa un momo tirando a Onigashima. No, te metían batallas de randoms, pero que las hacían interesantes, porque de repente te metían a, yo que sé, a Marco el Fénix interfiriendo en esa batalla. Te hacían, yo que sé, diálogos un poquito más extensos de lo que realmente son, pero útiles, no lo sé. Para mí ha habido muchas cosas muy pepinas. Luego, otra cosa que me parece una chorrada, pero bueno, sí que creo que hay que comentarlo también, es que me parece ridículo que hayan metido un opening ahora. Que ya quedan, pues que quedarán cinco capítulos o seis de guano. Quiero decir, hemos estado como, no sé si más de dos años, con el mismo opening, con escenas ya obsoletas, y que, coño, no sé. Tal vez estaban esperando al Year 5. Puede ser, pero es que incluso siendo el Year 5 han tardado. O sea, yo hubiera metido el Year 5, o sea, el opening, en el siguiente capítulo del estreno al Year 5, y han tardado como tres o cuatro capítulos más. Y no sé, ahora la verdad que me parece un poco ridículo. Que hayan metido un ending me gusta, da un toque extra de calidad, y sinceramente, y esto puede sonar muy loco, pero para mí, creo que este año, los típicos premios que hay, ya sea de Crunchyroll, ya sea premios de movidas, que haya de animes, creo que One Piece se puede llevar algún premio. Y lo digo muy en serio. Cuando se estrenó el Year 5, estuvo guapo, hubo risas, y fue impactante ver el Year 5 en el anime, pero no me parece que sea el mejor animado ni de coña. Sin embargo, el siguiente sí que me pareció muy bien animado. Para mí, las batallas, la batalla que ha habido entre Luffy y Kaido, la cual, mucha parte en el anime ha sido inventada, ha sido relleno, ha sido un Raimehake de más, un Luffy metiendo hostias a Kaido de más, o sea, han alargado, pero insisto, han alargado de una manera interesante, porque además lo han hecho con una animación increíble. ¿Cómo puede empezar así un capítulo? Mirad esto, por favor, eh. O sea, apreciad por un momento cómo está guionizado esto, y cómo está animado. Mirad, estos dibujos. Te están metiendo relleno. Esto es relleno. Pero es que da igual. Y con esto se tiran como un minuto, dos minutos. Y te han metido dos minutos de relleno por la puta cara. Pero es que si te meten un relleno así, es que, bro, te meto el relleno que quieras. O sea, me da igual. Es como un recorrido de Keith, si os fijáis. Dibujado como si fuera con carbón, efectivamente, Madrover. Mira, ahí como va. ¿Has visto cómo va cargando ya? Es que fíjate, eh. Qué detalle. Como cuando choca, por ejemplo, cuando se une, cómo se mueve la manguera y todo, tío. Calciénalo, misery. Fua. Mira, mira, mira esto. Mira esto, tío. El acto principal es que te empieza así el capítulo y te quedas loco, tío. Luego ya creo que van otras cosas. Pero es que luego vuelve el combate. Aquí es cuando Keith le manda a tomar por culo. Mira, o sea, Keith cobrando, 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 cobrando como un cabrón. Que, por cierto, poco se habla de los recursos aquí también de animación, ¿eh? Cómo juegan con los colores. Cómo se nota cada hostia que duele de verdad. Cómo se nota que misery es de lo más chetao que tiene Big Mom. Y aquí, fijaos, le manda a tomar por culo a Keith. Y en este momento es cuando ya se engancha, cuando le manda casi para dentro de una cueva prácticamente. En este momento es cuando se reengancha el principio del capítulo. Esto también, cómo se rompe el sonido de repente, ¿eh? Aquí es loquísimo. Cómo le revienta. O sea, primero cobra Keith, luego cobra el low. A hostia limpia con Big Mom. O sea, que es Big Mom la que te está dando un puño, otro puño, otro puño. Que no es Bepo quien te está dando puños. Vaya pepino que le mete. Calcién a lo misery. Esto es lo que se oía al principio del capítulo, cuando está Kida ahí medio muriendo. Que dice, calcién a lo misery. Y ahora, Lou le llama. Mira, mira, mira. Y aquí es cuando se retoma lo del principio del capítulo. O sea, este guión, tío. Esa sonrisita me pone, bro. Me vas a decir que este capítulo no se merece un puto premio. Tanto por guión, como por animación. Como por... Cómo juegan con tus emociones y tu sentimiento, tío. Aquí se ve cuando Kida es un puto monstruo, tío. Nada, loquísimo, ¿eh? Y luego también otro capítulo que me parece una locura que creo que merece ser mencionado es la presentación de Queen, tío. La del zum zum. Esta presentación... Esta presentación de los Tobiropo... Con la musiquita... Con la canción de Queen. O sea, parece que te has tomado como tres drogas a la vez. O sea... Y consiguen transmitir esa sensación. Pero es que está muy bien, además, dibujado, animado y todo. O sea, esto, a mí me parece... Mira, presented by Onigashima. Es un videoclip, tío. Es un puto videoclip. O sea... Mira esto, mira, mira. Es como una especie de película, videojuego, ciberpunk, ¿no? O sea... Además, con... Con el puto Apu de DJ presentando... Y el puto Showman de Queen. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. No sé, aquí... Es que además aquí la animación es como una animación diferente. Que creo que... Yo creo que no se ha vuelto a ver este tipo de animación en el manga. Y mola también porque le da como un toque peculiar. ¿Sabes? A este capítulo y a la presentación de Queen... En Onigashima. Fíjate cómo están grabando. También mola que van como partiendo... Justo iba a decir esto. Cómo van ahí como apareciendo también otros personajes. Que no solamente todo el protagonismo para Queen. Es un puto animadores. O sea, de hecho, para mí es el mejor tobiropo de todos. O sea, de mejor calamidad. Solamente por... Aparte de lo malo que es. Cómo... Cómo tiene... Ese carisma. Que tal vez... Ya que no tiene ni de coña. Y que King... Sí que tiene carisma, pero... Pero no le llega ni a la suela los zapatos a Queen. Y luego ya, obviamente, creo que... Creo que no se puede no mencionar... Las batallas... De... De... Sanji contra Queen. Y de Zoro contra King. Primero, el combate de Sanji. Un capítulo exclusivamente dedicado a este combate. Primero ya te mete en el contexto de... De Juts. De que si son unos cabrones. De que si... Esto, tío. Esto es lo mejor. O sea, que rompe y se niega a utilizar el traje del germa, tío. Y ya el pic de este capítulo... Llega... Cuando... Cuando se ve lo de Zef. Este capítulo y el de King. Lo que tienen también es la animación. O sea, la dirección, perdón. Tienen una dirección y un guionizaje espectacular. Es que... Es lo que también hay que valorar. Este momento... Mira esto. O sea, este momento... Del germa... Los debates morales de Sanji con los Binesmoke, no Binesmoke. Si se está volviendo una máquina de matar como ellos o no. Yo en este capítulo me acuerdo que lloré. Fíjate, están ahí los dos, ¿eh? Los dos Sanjis. El de la máscara y el sin la máscara. Es que además tiene eso, tío. Tiene tanto mensaje, tanto... Tanta filosofía. Mira cómo se hace la luz. Cómo se rompe la máscara. Y ahora, este momento con esta música... O sea... Bro. Insisto, es un anime semanal. Mira esto. Aquí decidieron darnos un regalo, tío. Para todos los putos sentidos. Su padre. Su verdadero padre como es Chef. Y sus nakamas, tío. Cómo se va corriendo ahí. Son nada. Son 10 segunditos. 15, tío. Pero es que, fíjate. Se activa la llama azul. Estoy con la puta piel de gallina, chaval. Y aquí ya está. O sea... Le hice a todo por culo. Me parece... Vamos. En el manga... Ya fue brutal. Pero... ¿Cómo lo han hecho en el anime? Fíjate, fíjate. Uf. Es que se ve el poder que tiene, tío. Nah, es una... Es una fumada. Es una fumada. O sea, pues... Una puta locura. Estos dibujos ahí con el azul del fuego y... Uf, uf, uf. Todo, todo, todo. Y luego tenemos... El siguiente capítulo. El de Zoro. Aquí mola porque nos metieron... Nos metieron aquí el flashback de... Queen y King tenían conceptos muy diferentes en... En su pasado. O sea, hay que decir... Bueno, en su pasado y en la batalla, mejor dicho. Al final, Queen es un tío que no tiene esos debates. Esos problemas. Ese amor por Kaido tan incondicional. Y lo único que hacía, básicamente, era rayar a Sanji. Y era Sanji quien tenía esos problemas de pasado, de moralidad, de todo. Mientras que en este flashback que vamos a ver ahora, el de King contra Zoro, es del revés. Zoro no tiene ningún problema. Más allá, obviamente, de la promesa que hizo a Luffy y a Quina. Que de hecho lo remarca en este capítulo. Y por otro lado, quien tiene ese flashback y este todo, en vez de ser Sanji, es este hombre de aquí. Es King el que lo tiene. Y no sé, me gusta bastante porque es como que nos muestran como los dos bandos. Y aquí en el anime se encargaron de hacerlo como hay que hacerlo. A mí me gustó más... O sea, animación. Creo que es más espectacular la de Zoro. Pero por el guión y todo como fue llevado, me gustó más el de Sanji. Básicamente, que Zoro es un puto monstruo y va a hacer lo posible por... Mira, mira esto, mira esto, mira esto. Mira, 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 mira. El humo verde de las padas de Zoro, que es más canon que otra cosa. Que ahí parecía un poco inventado. Pero es que ahora en el manga se ha visto lo que está pasando con... No voy a decir con quién, pero ya veis que se ve ese humo también. Esto es lo que dice Zafri. Es una animación de película, tío. Pero es que no es película, es anime semanal. Es que muestran poder, tío. Muestran lo que es, literalmente. Y aquí puedes decir... No me gustan los colorcitos. Pero es que aquí vienen como anillos al dedo los putos colorcitos, no me jodas. O sea, mira esto, tío. Que le parece que le está haciendo el Kamehameha con Kaioken por 300 y Ultra Instinto, tío. Y va Zoro, como tiene los huevos más grandes de este universo. Después de Kozuki Oden. Y va y se la suda todo y se lo folla. Mira, mira, mira. Es que va cortando todos los putos dragoncitos, tío. Esto es una... O sea, tú ves este fragmento, tú ves estos 5 o 10 minutos de combate. Y dices, ¿de qué película de One Piece es esto? Porque no me suena. La música que se oye de fondo también es una locura, ¿eh? Ese rollo samurai. Me parece de otro anime ya directamente. Y aquí, uf, qué de malo, ¿eh? Qué de malo. Es que se nota que es malo King aquí, ¿eh? Cómo mola. O sea, automáticamente, esta animación hace que este sea el mejor combate de Zoro. Ya está. O sea, ni Ryuma, ni Kaku, ni Pika, ni pollas. O sea, el Zoro contra King es automáticamente el mejor combate. Ya solamente por el apoyo de animación que le ha dado. La espada cortada de King, detalle importante. Y también me gusta mucho... Esto es cosa del manga, ¿eh? Pero en el anime, como siempre, haciendo justicia, enriquece mucho, tío, la relación que tiene King con Kaido, tío. Y enriquece un poquito más a Kaido, quieras o no. Ya que hemos visto los dos grandes, pues creo que hay que ver, por ejemplo, este último capítulo. Penúltimo capítulo, perdón. Kaido contra Luffy en el golpe final. Algo que me gusta mucho también es que el Year 5 sabe en cuándo meter lo ridículo y cuándo serio. O sea, en este momento no es ridículo. Míralo. Va con todo. Está serio Luffy incluso. O sea... Míralo. O sea, eso me gusta mucho. Que ahí no se le estén saliendo los ojos de repente porque sí, ¿sabes? O sea... Saber cuándo... Cuándo toca ponerse chorra y cuándo no. Ahí rechocan otra vez. Esto, por ejemplo, yo diría que es un poquito más alargado en el anime. Pero, ¿qué decir? No hay nada de malo. En que esto esté alargado. No afecta en nada. Deja a Kaido como aún más monstruo. Te permite meter más cositas así que te van intercalando con un flashback que encaja perfectamente. La música va muy acorde al tema también, diría yo. Se folla ahí el fuego. El pobre Kaido, pues nada. Pues se lo come enterito. Uf, es que qué bien mezclado todo, tío. Mira, es que literalmente, literalmente, Kaido viendo pasar la vida ante sus ojos. Literalmente. Este momento es muy god. O sea, me parece digno del final de la pelea entre Luffy y Kaido. Me parece más que digno. Me parece que lo han hecho increíble. Y después de esto, el momentito de las luces, tío. Que esta gente, sin saberlo, está celebrando la victoria. Esta gente que está aquí feliz. Sin saberlo, está celebrando. Esto, por ejemplo, es inventado del anime. Y me parece que no puede quedar mejor. O sea, Luffy después del puño cayó sonriendo y ya está. Y aquí se queda un ratito ahí. Sonriendo con los deseos de la gente. Se ríe cual Joy Boy. ¿Te mete lo de Joy Boy con Kaido? Mira esto, tío. O sea, mirad qué imágenes. Por el amor de Dios. O sea, que es una puta imagen de 3-4 segundos que va a pasar al olvido del anime. Y es una puta obra de arte que te lo podrías poner como fondo de pantalla, bro. Y ahí está, Luffy cayendo. O sea, entendéis por dónde voy, ¿no? Con que el anime de One Piece es que ha hecho una cosa que es insuperable. O sea, ha hecho un guión, una animación, un todo. Que yo, sinceramente, no he visto en ningún anime semanal. Quiero decir, en animes mensuales o de temporadas. Hemos visto auténticas maravillas, obviamente. Pero encima Toy Animation, que siempre ha sido famosillo por un poco como Pierrot y demás. Que son bastante mierda de estudio de animación. No sé qué cojones ha pasado por las oficinas de Toy Animation con One Piece ahora. Que han decidido no hacer justicia al manga ya. Sino incluso mejorarlo. O sea, hay momentos, hay batallas y hay todo. Que en el manga te pueden molar, pero que de repente aquí en el anime dices, joder. Hostia puta, bro. O sea, es que está mejor hecho en el anime que en el manga. Cosas que antes no pasaba. Antes, o sea, yo de toda la vida he recomendado a la gente ver el manga antes que el anime. Yo siempre decía, si te da igual leer manga, léete el manga y no veas el anime. Pero es que con Wano, es diferente, tío. Con Wano, yo ahora mi recomendación sería, hasta llegar a Wano, mírate el manga y en Wano pásate al anime, tío. Sobre todo Nigashima. Sobre todo el puto Nigashima. O sea, es que ha superado al manga. Quiero decir, no lo puedes superar porque quien crea la historia y da las bases es el manga. Pero verlo, yo creo que es mucho más disfrutable ahora en el anime que en el manga. Cosa que, por ejemplo, en Dressrosa o incluso en Whole Cake tal vez no pasaba. Me parece que es digno de premio y digno de hacer un vídeo y de mencionarlo y de decir todo esto. Porque olé los huevos de Toy Animation y de todo el equipo directivo y editores y todo que ha pasado por ahí. O sea, una locura. Para mí, han sabido pillar muy bien la esencia de One Piece. De cómo Sanji tienen que tirar más por la parte emotiva en el combate de Sanji y tan metido lo de Tev. Cómo de Zoro tiene que tirar por la parte bestia y te han tirado por la parte bestia. Y cómo por Luffy tienen que tirar por la parte de Ey, soy yo y voy. Y te han tirado por ahí. Como liberador de Wano además. O sea, para mí, y esto ya centrándome solamente en esta recta final de combates y demás. Pero es que todo Nigashima, como hemos visto, ha sido espectacular. Insisto, y ya es la última vez que lo digo porque estoy siendo muy pesado, no es solamente cuestión de la animación. Sino de cómo lo enlazan todo, cómo lo guionizan, cómo lo dirigen y cómo eligen cada cosa, tío. Cómo eligen la música concreta para el momento concreto. Cómo meterte un micro flashback de 10 segundos para empoderar esa situación. Luego el flashback de Oden, Roger y Shirohi, que es una historia que el manga ya te lo dejó en botella para que fuera brutal. Y así ha sido, lo hicieron muy bien. Desde que los samuráis subieron a los botes y tiraron pa' Onigashima. Ya desde ese momento ya es puro arte todo. Y sinceramente creo que es lo mejor que ha habido en One Piece nunca respecto a anime. Y va a ser muy difícil de superar, pero esperemos ver a ver si no la cagan cambiando todo ya a Rey de Wano. Y que no solamente hayan querido dar un pic absoluto del anime a Wano, sino que quieran que sea ya un poco lo habitual y lo frecuente. Y bueno, Nakamas, hasta aquí creo que va a llegar este directito y lo que supongo que habrá salido un vídeo opinión también de todo esto. Muchas gracias, Nakamas, por haber estado aquí en este videito y directito. Nos vemos pronto con muchísimo más contenido, familia. Os quiero mucho y hasta mi próximo vídeo y directo. Chao, chao.